Por lo que luchamos es fundamentalmente por la integración urbana de los barrios populares y el acceso a los servicios. Y se van a hacer 103 conexiones de agua y cloaca. Nosotros venimos desarrollando lo que es conexiones intradomiciliarias. Entramos lo que es las conexiones que hace AISA, lo que es la entrada de agua y la entrada de lo que es la cloaca, conectando a las casas que la mayoría de acá tenían pozos ciegos. Tapar los pozos ciegos que estaban, que la verdad que es bastante precario eso y es peligro de derrumbe para las viviendas y peligro para la gente que habita las viviendas también. Colocamos las torres en donde se coloca el tanque de agua y la conexión que baja con todo lo que se necesita. Todo esto es para la relocalización de la gente de acá del pueblo que se inundó en la última inundación de 2015, que este fue uno de los pueblos más castigados. Bueno, fue un proceso de lucha, la verdad que no fue nada sencillo. Después de eso hemos logrado como cooperativa lograr este plan de vivienda. Y bueno, como organización también decidimos que sea este pueblito justamente por lo alejado que está y como que esta zona es la que menos obra pública tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!